a mirar strobello, si nada perdurará. De Pomeker. Texto 1x1. Amor, que me vio libre y no ofendido, se puede algunas veces, el fuego adentro del trodel, nunca se atreve, que yo fuego te daré. Estéril inmortal, de hierro y de cristal en la calle Vergara, por otra mano alegosa, no tengo pájaros en jaulas, ama tu alegría, cuando el hombre para el que trabajo me dijo, pero prefiero saber, viviendo con alegría, colegiales, atardeceres grises, sus botos yacen, yo seguiré muriendo. Amado dueño mío, triste y torvo, triste y acre, ya lo dije, entre las palabras extranjeras, ni me consuela llorar, en el lamar amor. Por juncos de azul flexible, ya sé que todavía pasarán muchos años, que me dijo, observar a mis gatos, pero llegaron lluvias como máscaras. De las bestias, porque este horror, y en las noches azules, silencio de angustia, con ladrones y grandes asesinos, jugamos fuera del tiempo. Y la corrupción, a parir nuestro amor, y universal gesto de amor, paz para siempre, la sanguínea espada, nada podrás contra, solo comía malvas. Y cuando con su mano, ahí, es a tu alegría, en puntas incandescentes, al mal pensamiento, de un rey negro condecorado con la medalla de. En sus y las llamas, aunque sea el favor postrero, al ferreo yugo, molino del firmamento, ronca de gemir la voz, y pedantones al paño. Humillaciones y trozos ñoñados, adentro de tus ramajes, la pareja perfecta somos, y vislumbro, cuando el llanto te anega, mi padre no lo hará. No ponía los pies siquiera, y dice el diccionario que una espuela, quiso naturaleza bondadosa, lo que yo adoro, como me puse a buscarte. De mi se olvide mi diestra, si soy amado, silencio, plácida calma, a muchos entusiasma, la fuerza del progreso lo domina, por eso digo. Tiempo es de que sea tiempo, cual gusanos de muerte los instantes, los escritos vuelan, del tamaño del mapa se te ponen los pies. No sé si llegaríamos tan cerca de tu gozo, lo suficientemente resistente, entonces se echó a andar, y yo tras él, con júbilo latir. Y el coral de la vida abrió su rama, de pueblo que, sin pensar en el ignoto, creo tocarte al fin, molino como armamento, con cadena y cerrojos, y mi alegría muerde tu boca de ciruela, por mucho que me nieguen, muchacho, tráeme la gurbia, mas quiere pobreza. Fin. Texto generado por. Textos en español.